El sujeto fue capturado luego de haberle cortado una oreja al líder comunal Freddy Escalante, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Rafael, al parecer en represaria por haber denunciado algunos hechos delictivos que se venían cometiendo en el sector. Me dirigía hacia la parte alta del cerro donde resido hace 56 años, llevándole un mercado a una vecina cuando fui objeto de un atentado por parte de un individuo que ya ha tenido amenazas contra mi vida, contra mi entreguida física y personal. Fui objeto de herido con arma blanca, arma cortopunzante. Tuve que huir del lugar de los hechos, afortunadamente las autoridades llegaron a tiempo y pudo ser capturado este individuo. Uno de estos delincuentes que continuamente vienen amenazando a todos nuestros líderes en este sector fue capturado por nuestras unidades policiales, alias Pitillo, que en repetidas ocasiones ha hecho de esa amenaza un escenario de temor para nuestros líderes. Hoy los capturamos y los dejamos a disposición de nuestras autoridades judiciales y la amenaza de nuestros líderes no puede tener cabida en nuestra ciudad de Cúcuta. Alias Palillo fue capturado junto con su compañera sentimental con el agravante que dentro de un morral le hallaron un proveedor para pistola, proyectiles para fusil galil, una gramera y varias dosis de heroína y marihuana. Las dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, porte, tráfico y fabricación de estupefacientes y lesiones personales. Gracias. 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 Gracias.